Bajo 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 Tratar 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 Mes 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 Arroz 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 Enojado 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 Cada 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 No 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 Jugar 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 Cosa 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 Lucha 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 Bajo 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 Tratar Tratar, tratar, mes, mes, arroz, arroz, enojado, enojado. Cada, cada, no, no, jugar, jugar, cosa, cosa. Lucha Ligero 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 Terminado 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 Estrecho 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 Ejemplo 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 Nosotros 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 Esquina 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 Tigre 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 Muñeca 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 Cuello 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 Terminado. Estrecho. Estrecho. Ejemplo. Ejemplo. Nosotros. Nosotros. Esquina. Esquina. Tigre. Tigre. Muñeca. Muñeca. Poner. Poner. Cuello. Cuello. Oeste. 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 Hija. 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 Hija Flor 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 Árbol 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 Estudiante 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 Lluvia 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 Brillante 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 Plato 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 Afuera 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 Tinta 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 Oeste 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 Tinta Flor 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 Árbol 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 Estudiante 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 Lluvia Lluvia Brillante Brillante Plato Plato Afuera Afuera Tinta Tinta Pesado 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 Terminar 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 Tormenta 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 Tranquilo 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 Tía 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 Prima 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 Reunirse 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 sello 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 regla 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 negro 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 pesado pesado terminar terminar tormenta tormenta tranquilo tranquilo tía tía prima 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 reunirse reunirse sello sello ini r r r r r r r negro Espejo 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 Pensar Pensar Hora 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 Madera Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de Nunca 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 Ocurrir Ocurrir Salir Salir Espejo 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 Pensar Pensar Hora 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 Salir 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 Risa 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 Impresión 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 Caliente 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 Vaso 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 ¿Hoy? 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 Guitarra 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 Estúpido 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 Ir 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 Morir 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 Risa 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 Impresión Impresión Caminar 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 Caliente Caliente Vaso Vaso Hoy 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 Guitarra 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 Estúpido Estúpido Ir 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 Morir 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 Palo 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 Donde 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 Círculo 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 Completo 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 Mercado 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 Largo 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 Introducir 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 Amor 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 Hacer 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 Casar 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 Palo Palo Donde Donde Círculo Círculo Completo 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 Mercado 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 Largo 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 Introducir Largo Introducir Amor 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 Cozo Tierra 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 Día Suéter Suéter Manguera 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 Cuidado 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 Adiós Adiós Tío 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 Techo 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 Canta Encontrar 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 Tierra 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 Día Día Suéter 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 Adiós. Tío. Tío. Techo. Techo. Canta. Canta. Encontrar. Encontrar. Televisión. 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 Suficiente. 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 Tuvo. 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 tuvo hambriento sentar sentar bebe 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 corbata 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 cumpleaños 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 Tiza Grupo 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 Televisión Televisión Suficiente Suficiente Tuvo Tuvo Hambriento Sentar 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 Bebe Bebe Corbata Corbata Cumpleaños Cumpleaños Tiza Tiza Grupo 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 Supermercado 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 CREMA 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 BICICLETA 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 PERRO 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 IGLESIA 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 QESO 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 DÉBILES 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 ALTO DESAYUNO 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 EQUIPO 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 SUPERMERCADO 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 CREMA Crema Bicicleta Bicicleta Perro Perro Iglesia Iglesia Queso Débiles Alto Desayuno Desayuno Equipo Equipo Conducir 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 Espacio 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 Jugo 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 Cortina 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 Fin 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 Jugo 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 Cámara Amigo 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 Corres 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 Siguiente 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 Conducir Conducir Espacio Espacio Jugo Jugo Cortina Cortina Fin Fin Globo 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 Cámara Cámara Amigo 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 Correr Correr Siguiente 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 Prueba. 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 Tarjeta. 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 Carne. 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 Fecha. 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 Uva. 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 Residuos. 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 Justa. Justa 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 Detrás 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 Escalera 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 Puente Puente Prueba Prueba Tarjeta 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 Carne Carne Fecha 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 Uva Uva Residuos 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 Justa 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 Detrás Detrás Escalera 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 Vegetal. 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 Cubrir. 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 Pueblo. 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 Pero. 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 Tarde. 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 Coche. 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 Modelo. 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 Fresco. 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 Frío. 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 Golpear. Golpear. Vegetal Cubrir Pueblo Pero Tarde Coche Coche Modelo Modelo Fresco Fresco Frío Frío Muchos 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 Seco 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 Alar 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 Frente 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 Esconder 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 Giro 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 Matar 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 Presente Presente Kamera Presente Don ında M menstru alignment Form Presente Muchos, muchos, seco, seco, alar, alar, frente. Frente, esconder, giro, giro, matar, matar. Incorrecto, incorrecto. Presente, presente. Isla. Isla. Otoño. 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 Parte superior. Parte superior. Parte superior. Cocina. 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 Cocina Sostener 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 Guerra 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 Muerto 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 Huelga 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 Otro 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 Necesitar 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 Fumar 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 Otoño 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 Parte Superior Parte Superior Parte Superior Cocina Cocina Cuarentena Sostenere Otoño Huelga Otro Otro Necesitar Necesitar Fumar Fumar Juego 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 Enseñar 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 Gritar 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 Excitar 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 Bien 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 Entrenar 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 Dibujar 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 espere sí 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 juego juego enseñar enseñar gritar gritar excitar excitar gracias gracias bien bien entrenar entrenar dibujar dibujar espere 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 sí sí autobús 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 alrededor 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 cielo 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 calcetín 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 Saber. Importar. 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 Ciudad. 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 Yo. 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 Oso. 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 Autobús. Alrededor. Alrededor. Cielo. Cielo. Calcetín. 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 Oso. 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 Alegre. Alegre. Nombre. 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 Pino. 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 Cuerpo. Cielo. 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 Azúcar. Azúcar. Mitad. 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 Correo. 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 Utilizar. 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 Danza. 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 Cansado. 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 Lista. 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 Nombre. Nombre. Pino. Pino. Cuerpo. Cuerpo. Azúcar. 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 Mitad. Mitad. Correo. Correo. Utilizar. 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 Danza. 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 Cansado Cansado Lista Lista Perder 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 Sorpresa 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 Último 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 Correcto 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 Álbum 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 Rey Lámpara 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 Nariz 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 Perder Perder Sorpresa Sorpresa Último Último Correcto Correcto Álbum Álbum Rojo Rojo Ahora Ahora Rey 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 Lámpara Lámpara Nariz 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 Cohete 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 Granja 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 Ruido 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 Ciervo 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 oír vídeo 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 velocidad 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 deletrear 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 empujar 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 pequeño 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 cohete 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 granja 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 ruido ruido ciervo 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 oír oír vídeo 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 oír 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 empujar 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 pequeño esta 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 en empujarian empujo 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 recoger 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 eso 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 zapato 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 quemar 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 caricature start cart cart pint cart pint 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 Ventana 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 Puntuación 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 Plátano 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 Está Está En punto En punto Recoger Recoger Eso Zapato 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 Ventana 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 Puntuación Puntuación Plátano Plátano Excelente 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 Primavera 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 Arriba 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 Grueso Juguete 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 Pintar 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 Campo 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 Pintar Campo 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 aquí 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 así que así que así que así que nota 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 excelente excelente primavera primavera arriba arriba grueso juguete juguete pintar pintar campo 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 aquí aquí así que así que así que así que nota 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 plata 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 ella 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 ayer 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 debajo 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 olvidar 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 clase 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 vacaciones 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 dama 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 esperanza 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 gorra 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 Plata Plata Ella Ella Ayer Ayer Debajo Debajo Olvidar Olvidar Clase Clase Vacaciones Vacaciones Dama Dama Esperanza Esperanza Gorra Gorra Todavía 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 Tener 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 Templo 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 ¿Quién? ¿Quién? Pierna 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 Grande grande oficina 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 Entender 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 Todavía Todavía Tener Tener Templo Templo Quien Quien Pierna Pierna Grande Grande Oficina Oficina Ser 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 Dejar Dejar Entender Entender Prisa 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 Me Me Gusta Me Gusta Me Gusta Parque 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 Firmar 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 Sediento 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 Escucha 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 Patinar 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 Repetir 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 Agua 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 Mayo 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 Prisa 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 Me gusta Me gusta Parque 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 Firmar Firmar Sediento 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 Escucha 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 Patinar 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 Repetir 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 Agua 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 Mayo 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 Fuego 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 Naranja 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 Cerca 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 Delgado 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 Trabajo 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 Excusa 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 Alguna 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 Agujero 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 Dirigir 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 Par 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 Fuego Fuego Naranja 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 Cerca 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 Delgado Delgado Trabajo 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 Agujero. Dirigir. Dirigir. Par. Par. Perdón. 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 Saltar. 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 Sonar. 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 Cerdo. 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 Que. 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 Comer. comer ven 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 portón 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 vivir 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 oportunidad 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 perdón perdón saltar 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 sonar 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 cerdo 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 que que comer 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 ven 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 portón 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 vivir 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 oportunidad 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 s 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 Capitán Capitán Estación 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 Almuerzo 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 Fresa 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 Llorar 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 Juntos 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 Patada 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 Página 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 También 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 S S S Capitán Capitán Estación Estación Almuerzo Almuerzo Fresa Fresa Llorar Llorar Juntos Juntos Patada Patada Página Página También También Antiguo 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 Cruzar 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 Calendario yeah Calendario 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 Car grabar con con hen cuenco enfermera 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 beber 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 un pan 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 cruzar un pan un pan un pan un pan un pan un pan grabar con con en en cuenco cuenco enfermera enfermera beber beber un pan un pan cuchara 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 estudiar 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 construir 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 jeerir 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 mar mar pájaro 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 colina 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 oveja 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 redondo 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 casete 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 cuchara 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 estudiar estudiar construir 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 jeerir jeerir mar mar pájaro 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 colina 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 oveja 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 redondo 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 casete 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 ocupado 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 sal 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 caramelo 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 computadora 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 entre 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 volar 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 mujer 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 dec decir 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 Imagen 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 Pollo 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 Ocupado Ocupado Sal Sal Caramelo Caramelo Computadora Computadora Entre Entre Volar 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 Mujer Mujer Decir Decir Imagen Imagen Pollo 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 estufa hecho arena 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 rio 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 Derecho Visitar Visitar Dedo Dedo Ruidoso 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 Cara 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 Subida 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 Temporada 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 Mañana 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 aire 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 nube 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 mojado 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 práctica 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 pie 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 ruidoso 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 cara cara subida 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 temporada temporada mañana 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 aire 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 nube 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 pie león hierba 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 blanco 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 patata 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 bonita 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 rico 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 listo listo dormir 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 apagado 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 león león hierba 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 blanco 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 lou brum brum pet maría patata 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 Bonita Bonita Rico Rico Siempre Siempre Listo Listo Dormir Dormir Apagado Apagado Servicio 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 Ver 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 Violín 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 mantequilla hijo 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 pocos 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 arco iris arco iris arco iris arco iris divertido 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 hielo 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 servicio servicio ver ver violín violín abuela abuela mantequilla mantequilla hijo 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 pocos pocos arco iris arco iris divertido 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 hielo 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 habitación llamada 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 cort corto corte 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 Dom, 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 peligroso, peligroso, peligroso. Permanecer, 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 permanecer. Mapa. 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 Mira. 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 Cinta. 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 Bolígrafo. Habitación. Habitación. Llamada. Llamada. Cortar. Cortar. Dom. Dom. Peligroso. Peligroso. Permanecer. Permanecer. Mapa. Mapa. Mira. Mira. Cinta. Cinta. Bolígrafo. Bolígrafo. Debe. 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 Cocinar. 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 Viaje. 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 Regreso. 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 Empezar. 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 Piso. 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 I. 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 Olomente. I. 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 Oreja 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 Debe Debe Cocinar Viaje Viaje Regreso Regreso Empezar Empezar Piso Piso I I Solamente Solamente Pera Pere Oreja 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 Pez 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 Forma 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 Biblioteca 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 Fútbol Fútbol Entré 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 Comprar 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 Cerrar 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 Amarillo 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 Dubbo 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 Niño 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 Pez Pez Forma 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 Biblioteca Biblioteca Fútbol 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 Entré 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 Comprar 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 Avión Marcar Vestido Vestido Lago 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 Sopa 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 Papel Sueño 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 Medio 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 Una Avión Avión Marcar 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 Vestido 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 Sopa Sopa Medio 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 Una Una vez Una vez Paseo 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 Pantalones Pantalones Cien 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 Bandera 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 enviar rosa mil mil policía 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 tú 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 lugar 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 paseo 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 bandera enviar enviar rosa 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 Policía. Tú. Tú. Lugar. Lugar. Traer. 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 Oscilación. 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 Centrar. 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 Soplo. 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 Sucio. Soplo. Sucio. Soplo. Soplo. Cuchillo. 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 Bueno Bueno Bolso 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 Pregunta 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 Playa 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 Traer Traer Oscilación Oscilación Centrar 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 Soplo Soplo Sucio 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 Cuchillo 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 Bueno 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 Bolso 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 Pregunta Pregunta Playa 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 Oro 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 Hablar 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 Vestir 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 hermano 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 anillo 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 botella 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 nuevo 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 palabra 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 a través de 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 cambiar 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 oro oro hablar 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 vestir vestir mi hermano m hermano hermano ro anillo aؤ Botella. Botella. Nuevo. Nuevo. Palabra. Palabra. A través de. A través de. Cambiar. Cambiar. Temeroso. 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 Hermana. 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 Será. 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 Limpiar. 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 Oler. 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 Solo. 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 Pared. 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 Ganar. 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 Tomar. 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 Azul. 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 Temeroso. Temeroso. Hermano. Hermano. Será. Será. Limpiar. Limpiar. Oler. Oler. Solo. Solo. Pared. Pared. Ganar. Ganar. Tomar. Tomar. Azul. Azul. Calle. 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 Toque. 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 Paraguas. 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 Viento. 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 Compañera de clases. Compañera de clases. Compañera de clases. Diccionario. 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 Escribir. Escribir. Escribir Escribir Historia 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 Nieve 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 Cuando 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 Calle Calle Toque Toque Paraguas Paraguas Viento 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 Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Diccionario Diccionario Escribir 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 Historia 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 Nieve Nieve Cuando 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 Música 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 LLEGAR 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 Caballo 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 Año 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 Volverse 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 CEPILLO 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 CAMA 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 BOLA 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 CENTAR CENTAR MÚSICA 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 LLEGAR 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 CEPILLO 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 CEMA CMA CAMA ¿Por qué? ¿Por qué? Bola. Bola. Calentar. Calentar. Despertar. 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 Guante. 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 Años. 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 Paga. 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 Línea. 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 Puede. 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 Caja. Caja. Caja Caja Multa 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 Delfín 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 Marrón 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 Despertar Despertar Guante Guante Años Años Paga Paga Línea Línea Puede Puede Caja 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 Multa 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 Delfín Delfín Marrón Marrón Oscuro 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 Restaurante 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 Gusto 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 Joven 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 Pobre 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 Aprender 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 Gris 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 Suelo Suelo Hermoso 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 Gris En Aprender. Aprender. Dólar. Dólar. Gris. Gris. Suelo. Suelo. Hermoso. Hermoso. Guay. 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 Piscina. 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 Vacio. 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 Casa. 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 Verde. 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 Mono. 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 País. 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 Golpe. 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 Camion. Camion. Y. Camion. Guay. Guay Piscina Piscina Vacío Vacío Casa Casa Verde Verde Mono Mono País País Golpe Golpe Teléfono Teléfono Camión Camión Seguro 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 Pequeña 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 Placer 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 Hola. Libro. 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 Detener. 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 Ahí. 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 Jabón. 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 Banco. 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 Profundo. 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 Seguro. Seguro. Pequeña. Pequeña. Placer. Placer. Hola. Hola. Libro. Libro. Detener. Detener. Ahí. Ahí. Y. Jabón. 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 Banco. Banco. Profundo. Profundo. Enfermos. 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 Dar. 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 Cuál. Cuál. ¿Cuál? ¿Cuál? Vender 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 Hasta Hasta Jardín 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 Dinero 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 Unirse Millón 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 Atrás Enfermos 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 Jardino Vender Jardín Dinero Dinero Unirse Unirse Millón Millón Atrás Atrás Agradable 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 Gordo 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 Montaña 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 Silla 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 Ducha 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 Verano 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 Selva 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 Vaca 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 Cijar Agradable Gordo Montaña Silla Ducha Verano Selva Selva Vaca Vaca Partido Partido Fijar Fijar Mesa 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 Disparo 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 Movimiento 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 La 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 Mañana 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Curso 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 Bolsillo 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Todos 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 Mesa Mesa Disparo Disparo Movimiento 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 La 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 Mañana 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 Lápiz de color Lápiz de color Curso 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 Bolsillo 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Todos 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 Piedra 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 Falda 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 Hombro 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 Espectáculo 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 Reloj 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 Clima 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 Trozo. Tonto. 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 Motor. 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 Piedra. Piedra. Falda. Falda. Hombro. Hombro. Espectáculo. Espectáculo. Reloj. Reloj. Clima. 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 Problema. Problema. Trozo. Trozo. Tonto. 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 Motor. Motor. Pronto. 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 Desde. 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 Marzo. 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 Lento. 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 Mismo. 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 De. 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 Pasar. 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Café. 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 Cambio. 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 Pronto. Pronto. Desde. Desde. Marzo. Marzo. Lento. Lento. Mismo. Mismo. De. De. Pasar. Pasar. La carretera. La carretera. Café. Café. Cambio. Cambio. Almacenar. 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 Muy. 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 gastar ojo abierto manzana 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 rosado rosado paso 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 seguir 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 palillo 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 almacenar 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 ojo abierto 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 manzana manzana bonacana cer broccoli mens hana roma 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 uk roma roma Palillo Gratis 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 Labio 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 Captura 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 Reina 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 Escritorio 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 Capa 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 Rodilla 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 Punto 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 semana 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 ayuda 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 gratis gratis labio labio captura captura reina reina escritorio escritorio capa rodilla 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 punto punto semana 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 ayuda ayuda tenedor tene 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 Melón, 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 melón. Llevar, 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 llevar. Entonces, 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 entonces. Amplio, amplio, amplio. Amplio, estrella, estrella, estrella. Estrella, estrella. Tipo, tipo, tipo. Tipo. Algunos. 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 Dentro. 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 Corazón. 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 Tenedor. Tenedor. Melón. Melón. Llevar. Llevar. Entonces. Entonces. Amplio. 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 Estrella. Estrella. Tipo. Tipo. Algunos. Algunos. Dentro. 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 Corazón. Corazón. Leche. 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 Rodar. 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 Querer. 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 Comienzo. 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 Diente. Diente, 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 enfermo, 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 enfermo. Crecer, 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 crecer. Deporte, deporte, deporte. Deporte, norte, 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 norte. Subterráneo. 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 Leche. Leche. Rodar. Querer. 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 Comienzo. Comienzo. Diente. 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 Enfermo. Enfermo. Crecer. Crecer. Deporte. 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 Norte. 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 Subterráneo. Subterráneo. Borrador. 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 fuerte, 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 o, 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 lado, 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 lado Nadar. Como. 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 Boca. 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 Comida. 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 Cuadrado. 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 Borrador. Borrador. Fuerte. Fuerte. O. 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 Lado. Lado. Hala. Hala. Nadar. Nadar. Como. Como. Boca. 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 Comida. Comida. Cuadrado. Cuadrado. Bela. Vela. Bela. 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 Sonreír. Mentira. 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 Mano. 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 Petróleo. 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 Fácil. 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 Paz. 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 Tambor. 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 Huevo. 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 ¿Hel? 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 Vela. Vela Sonreír Sonreír Mentira Mentira Mano Mano Petróleo Petróleo Fácil Fácil Paz Paz Tambor Tambor Huevo Huevo Gel Por 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 Llenar 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Debera Debera Devera Debera Debera Cabeza 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 acto dos veces dos veces dos veces abajo 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 por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto puerta 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 por por llenar llenar lo siento lo siento de vera de vera cabeza cabeza acto 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 dos veces dos veces abajo abajo por supuesto por supuesto por punto puerto puerto apartamento 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 tablero 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 ellos 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 después 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 lejos 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 campana 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 mediante 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 Sure Difícil Corto Apartamento Tablero Ellos Ellos Después Lejos Campana Campana Mediante Mediante Sur Sur Difícil Difícil Corto Corto Número 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 Lanzar Lanzar Tenis Ejercicio 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 genial 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 planta 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 que 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 minuto 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 fruta 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 lanzar hasta que hasta que hasta que tenis tenis ejercicio 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 genial genial y 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 disfrutar 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 acuñar 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 dios 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 cero 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 este 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 izquierda 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 familia 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 acerca de acerca de acerca de acerca de gato 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 disfrutar acuñar 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 este 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 izquierda 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 familia y 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 Vapor 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 Pelo Pelo Otra vez Otra vez Camisa Camisa Dirección Dirección Pedir Pedir Esta noche Esta noche Rápido Rápido Tienda 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 Hace 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 Vapor 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 Obtener 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 Sí 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 Tamaño 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 Lápiz 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 Triste 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 Hoja 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 Preguntarse 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 Brazo 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 Mucho 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 Malo 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 Obtener Obtener Sí 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 Tamaño 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 Lápiz Lápiz Triste 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 Hoja 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 Preguntarse Insert El Triste El Brazo. Mucho. Mucho. Malo. Malo. Película. 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 Bienvenido. 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 Camino. 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 Pato. 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 Te. 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 Cómo. ¿Cómo? 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 Feliz. 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 Padre. 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 Noticias. 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 Sensación. 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 Película. Película. Bienvenido. Bienvenido. Camino. Camino. Pato. Pato. Té. 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 Como. 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 Feliz. Feliz. Padre. Padre. Noticias. 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 Sensación. 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 Barato. barato botón 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 pastel 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 gente 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 lavar 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 noche noche diapositiva 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 diario 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 bañera 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 tomate 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 barato 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 botón botón pastel 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 gente 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 lavar 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 noche 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 diapositiva 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 diario 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 descanso 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 Temprano 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 Boleto 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 Extraño 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 Amable 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 Aeropuerto 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 Responder 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 Leer 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 Caso 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 Junto Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a Descanso 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 Temprano 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 Amable 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 Caso. Caso. Junto a. Junto a. A lo largo. A lo largo. A lo largo. A lo largo. Bote. 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 Niña. 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 Recuerda. 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 Invierno. 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 Llave. 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 Lección. 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 CESTA. cesta 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 colegio 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 contar 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 a lo largo a lo largo bote niña niña recuerda recuerda invierno invierno llave llave lección 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 cesta cesta colegio 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 contar 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 no 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 no